Se que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás, que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó, me susurra cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia, te conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de Él Y cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte, mi razón No la debo de ignorar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de Él Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de Él